Técnico en gestión turística y hotelera. Una carrera sumamente robusta y sobre las cuales Silvia le va a dar una breve introducción y ya hacemos la presentación de la misma y la agenda. Les doy la bienvenida, la mayoría ya estaban antes, así que es como medio raro, pero bueno, les doy la bienvenida al lanzamiento de Técnico en gestión turística y hotelera. Como les decía, esta carrera nació en el año 2001 y la mayoría de nuestros grados están trabajando en la parte de hotelería, restaurantes, agencias de viaje, que hoy están muy lastimadas, o sea, en realidad todo el sector está muy lastimado, las agencias más, y bueno, tenemos por ahí a Karin, que es nuestra graduada, que va a contar, ella trabaja con cruceros, así que me imagino que tendrá mucho que contar también, porque este es un momento muy especial. Nosotros tenemos hoy más de 100 graduados y por suerte están todos insertos, o sea, no tengo la estadística hoy por hoy, del día de hoy, pero sabemos que están insertos, y algunos incluso están trabajando en empresas turísticas no solo del Uruguay, sino que también de la región. Cuando nosotros creamos la carrera, nosotros buscábamos gente que buscábamos cómo hacer para que se pudieran insertar rápidamente en el mercado laboral, que tuvieran capacidades prácticas, incluso, esta es la característica de realidad de nuestro departamento. Buscamos que la gente que estudia este tipo de carreras pueda tener una rápida inserción laboral. Y para ello los preparamos, y por eso tienen mucho, mucho enfoque en la praxis. ¿Verdad? Como dije con la anterior, también hicimos varios cambios de planes, y ahora dijimos, vamos a hacer un cambio estructural. Un cambio, una transformación. Y para eso que hicimos, hicimos lo mismo que en la otra carrera. Hablamos con consultoras, hablamos con empleadores, hablamos con docentes, uno de los docentes y empleador en su momento, que está por acá, que va a hablar también, les va a contar un poco, que es Pablo. Y en definitiva, lo que queremos preparar es gente que pueda gestionar empresas turísticas. Que tenga las capacidades para poder gestionar. Y así, gente que pueda salir rápidamente, que pueda competir en el mercado laboral actual y en el que se viene. También tomamos en cuenta la situación de todo este año para ver por dónde pueden andar, qué pueden hacer. Este es un mercado que va cambiando mucho, que tuvo cambios radicales, y va a seguir cambiando todo este tiempo. Depende también en qué parte del sector nos ubiquemos. En la agenda va el doctor Ricardo Kaufman, secretario docente de la Escuela de Gerencia y Estudios Internacionales, que les va a contar cómo es la carrera. Después va a hablar Pablo Pelle, que es docente, profesor de marketing turístico. Y va a hablar Karen Ruti, que es graduada nuestra de la carrera anterior, que era técnico en gerencia turística. Les agradezco mucho que hayan venido, que estén con nosotros. Sabemos que está todo el mundo con mucho estrés y muchas cosas. Y bueno, los dejo con Ricardo para que les pueda contar. Al final vamos a hacer un espacio para preguntas. Todo aquel que tenga una duda o quiera preguntar algo, bueno, estamos para eso. Así que las dejo con Ricardo. Gracias Silvia. Bien, figurita repetida. Acá estamos de vuelta con nuestra otra carrera. Y esta gráfica para mí es brutalmente ilustrativa. Esto lo sacó McKinsey hace 3, 4 meses. Y nos muestra qué duro le pegó al turismo y al negocio de la hospitalidad. Cuáles son las industrias que han recibido el golpe más duro. Y sin duda, turismo y hospitalidad es uno de ellos. Y el poder ingresar a este mercado, el poder subsistir en este mercado, el poder reconvertirse en este mercado, es un gran desafío para todos. Sabemos que las vacunas están cerca. Y para los que estamos en contacto con el tema de turismo, no solo por hacerlo, sino por estar con actores vivos del turismo, sabemos que después de la vacuna, el 2022, yo creo que esta industria, esta industria sin chimeneas, va a ser absolutamente brutal. Ojalá que así sea, no solo un deseo. Es lo que dicen muchos. Hay luz al final del túnel y tenemos que confiar en esto. Entonces, tenemos que dar respuesta a esto desde la universidad y buscamos una carrera con mucho componente de digitalización, no les voy a decir a ustedes, porque tenemos Airbnb, porque tenemos Uber, porque tenemos medio de transporte, porque se compran directo los pasajes, porque el mundo se ha digitalizado, tenemos los booking, tenemos los tribago, tenemos un montón de plataformas, un montón de bases de datos sobre las cuales se mueve el tema del turismo y hay que saberlo gestionar y entender. Tenemos que generarles mejor empleabilidad y para eso le vamos a dar el enfoque y la práctica in situ. Tenemos acuerdos que estamos desarrollando con referentes del sector para que nuestros egresados puedan hacer una pasantía, para que entiendan, para que vivan las operaciones, para que sepan cómo se siente y a partir de ahí poder aplicar mejor. Queremos, a ver, para los que escucharon la primera, esto ya lo dije, pero el concepto es ese enfoque práctico en gestión de problemas. En el negocio de turismo siempre tenemos problemas, siempre hay temas logísticos, las cosas llegan tarde, nos olvidamos de algún insumo, las personas que están haciendo turismo tienen requerimientos no previstos, tenemos que tener capacidad de resolver situaciones. Y ese es el gran desafío. Capacidad de respuesta, experiencia de punta a punta, pensada, donde tenemos que lograr la satisfacción. Hoy con la nueva normalidad tenemos exigencias de protocolo, tenemos exigencias de cuidado, de comunicación, de apoyo a la gente. Y todo eso lo ponemos en forma práctica para formar a nuestros egresados, para que en definitiva aprender haciendo puedan generar ventajas competitivas. Ahora, para nuestro mayor placer, vamos a tener una presentación de nuestro analista en marketing de la casa, don Pablo Pesce, que es un profesional con más de 27 años de trayectoria en el sector de hotelería, trabajando para Marriott's International, Starwood Hotels and Resorts, el Meliá, hoteles internacionales y también hoteles independientes en diferentes países de Latinoamérica. Gerente general multipropiedad de Marriott's International y ha trabajado en marcas muy icónicas y representativas del sector en hospedaje. Tiene experiencia en trabajo de grupos multidisciplinarios, no solo en la ejecución y llevar el gerenciamiento, sino también en la parte anterior, en lo que refiere a la preapertura de las propiedades, que es lo más difícil diseñar cómo va a ser el servicio, la estructura y la forma de atención. Actualmente forma parte de la cátedra de marketing de la universidad y es técnico en hotelería, de la Escuela Superior de Hotelería del Uruguay, analista en marketing, como le decía, y tiene capacitación en áreas puntuales y de desarrollo, tanto en la universidad Adolfo Ibañez, en Chile y North Carolina University de USA. Así que, sin más, Pablo, y agradeciendo tu presencia, te damos la palabra, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Ricardo y a Silvia por la invitación a presentar la carrera de técnico en gestión turística y hotelería. Así está bien dicha, ¿verdad? El nombre de la carrera. Y la verdad es que lo hago con mucha satisfacción. Es cierto, la carrera está hace muchos años, pero han habido cambios bien interesantes. Yo creo firmemente en la necesidad de la capacitación profesional para esta industria, la industria del turismo y de la hospitalidad. y además, realmente, coincido plenamente con el nuevo enfoque que se le ha dado al plan de estudios de la carrera. Este plan de estudios tiene como objetivo lograr una sólida salida al mercado laboral con una formación práctica en la gestión de operación de hoteles y de establecimientos turísticos. Esta es una carrera corta, pero muy completa, y que por esta estructura del plan de estudios, por el nivel de los profesores, como decían en la presentación de la carrera anterior, muchos de los profesores están en actividad y eso hace que la experiencia del aprendizaje sea muy rico porque se trata sobre temas que están pasando en el momento o sobre temas bien vivenciales y de experiencia. Y por supuesto, porque el respaldo académico de la universidad, creo yo, va a marcar una diferencia en lo que hay de planes de estudios en el mercado. Como decía, este plan de estudios, lo estuvimos viendo con Ricardo en estos días, está bien orientado a la experiencia en el servicio y a la aplicación de la tecnología en beneficio del negocio. Esto es algo que me parece súper importante. Por supuesto, voy a hablar un poquitito de lo que entiendo respecto al tema de la tecnología, pero hay algo que me parece que no es menor. Es cierto que la digitalización ha cambiado la mayoría de las industrias en estos últimos años, pero esta es una industria en particular, creo que en algún momento lo hemos hablado con Gabriel Andrade, que está en esta llamada. Esta es una industria en particular en donde realmente se necesita capacitación y pensar que la cadena del servicio, prácticamente desde el inicio hasta el final, se trata de personas atendiendo a personas. Hay una parte de lo que es la gestación de esta industria y de la producción de este servicio que es personas con personas. Entonces, acá tiene que haber una muy buena sintonía y sinergia entre lo que es la digitalización y el servicio personalizado, en lo que es la experiencia del servicio. Respecto al tema de la tecnología, en estos últimos años, el manejo de lo que es la Big Data y la digitalización avanzaron, obviamente, a pasos agigantados. La tecnología aplicada en beneficio del negocio, como por ejemplo, hay uno de los temas que están en el plan de estudios, que me imagino Ricardo va a presentar ahora en un rato, temas como por ejemplo el pricing y el revenue management, o lo que es específicamente la gestión de la experiencia del servicio, son ejemplos bien claros de esto. Hoy las grandes industrias están incorporando las tecnologías ágiles y el aprendizaje continuo en su esquema laboral diario. Y como bien decía Ricardo o Silvia recién, perdón que no recuerdo quién fue el que lo mencionó, las empresas hoy esperan recibir a gente que en algunos temas básicos y específicos del área o la disciplina en la que se van a desarrollar, perdón, que vengan ya con ese bagaje de información y de aprendizaje. Lógicamente el turismo entonces no puede estar ajeno a esto. La currícula de esta carrera le va a permitir a los alumnos que estén interesados en estudiar hotelería y turismo, tener una perspectiva global del negocio, con herramientas necesarias para asumir cargos de responsabilidad en el corto plazo. Es algo importante esto, uno de los temas que hemos hablado en el último tiempo con Ricardo, con Silvia y con Gastón, recuerdo en una de las reuniones, es la posibilidad de que empresas que hoy tienen personal, talentos trabajando de repente en cargos medios, cargos de supervisión, puedan capacitar a estas personas, a las personas a las que quieran apostar para el desarrollo posterior, con una carrera que es una carrera corta, que no implica un compromiso eterno en el tiempo, y de que esa persona luego de que se capacite, se comprometa a volcar todo el conocimiento durante mucho tiempo en la empresa, creo que es una carrera realmente muy práctica en este sentido. Y como digo, si bien esta es una industria en la cual la experiencia y la práctica en el día a día es fundamental, creo firmemente en esto, en esto por lo menos ha sido mi experiencia personal, yo comencé a estudiar hotelería a los 19 años, y a los 3 meses empecé a trabajar en un hotel, y creo que una de las cosas más importantes que me pasaron fue poder hacer esa carrera junta de lo que era lo académico y lo que era la experiencia in situ, pero no cabe la menor duda que hoy, por hoy el respaldo académico y la capacitación en temas vitales del negocio son cada vez más imprescindibles. Decía, recuerdo cuando hablaba con Gabriel en una reunión que tuvimos gestada por el Ministerio de Turismo y con Ricardo varias veces, de la necesidad que hay hoy de contar con talentos mejor preparados, y con mayor capacitación para sumarse a esta industria que cada vez tiene más exigencias. Y esta capacitación y la capacitación de esta nueva currícula o el nuevo enfoque que se le da, le va a permitir a los alumnos poder insertarse más rápidamente en el mercado laboral, y también creo que le va a favorecer mucho para la proyección en una carrera, que realmente si uno quiere, no tiene fronteras. El turismo es una de las industrias de mayor expansión en los últimos años, en Uruguay representa casi 8.5% del Producto Bruto Interno del país, y tiene en promedio en los últimos años, por supuesto que este es un año paréntesis, pero tiene un ingreso promedio de más de 3 millones de turistas al año. Y como decía, bueno, este 2020 ha marcado un hito histórico a nivel global, con el impacto que ha tenido el COVID-19 en el mundo, en lo que tiene que ver en la salud, pero también en lo que tiene que ver con lo social y a nivel de la economía mundial. Está claro que todos este año aprendimos a vivir de otra manera, y en esta industria en particular, sobre todo en la que más me toca, la hotelería, que siempre creí que tenía que ser presencial, estar aquí, bueno, este año aprendimos que hay muchos roles que pueden trabajar home office, áreas de reservas, de revenue management, de pricing, entonces claramente el manejo de todo lo digital es fundamental. Sin lugar a dudas, este año el turismo en su globalidad fue una de las industrias más afectadas y la que inmediatamente sufrió el impacto de esta pandemia, o sea, el 13 de marzo cayó el golpe fuerte de la pandemia en Uruguay, y sin ir más lejos, los dos hoteles que me toca comandar, en menos de dos semanas cerramos las puertas, y esto fue algo que sucedió con muchos de los actores del turismo en el país. Pero, como siempre, hay un lado B en todas las historias, y creo que lo rescatable en este año es el enorme interés y el desarrollo que ha habido por el turismo interno, el reencuentro que estamos teniendo todos con varios rincones de nuestro país, que en su mayoría nada tienen que envidiar a lo que encontramos fuera de fronteras, y el año 2021, si bien sigue siendo una gran incertidumbre, como decía Ricardo, sin embargo, los pronósticos son muy auspiciosos, con una esperada recuperación a partir de la segunda mitad del año que viene, y una vez que las vacunas ya estén siendo aplicadas, y se comiencen a flexibilizar las restricciones y las restricciones en aduanas, todos los estudios dicen que va a haber un crecimiento exponencial en el consumo general de viajes y vacaciones. Ojalá sea así, lo vea Fernando en la llamada, imagino que todas las noches debe prender alguna velita para que esto sea así. Como es sabido, Uruguay viene teniendo un excelente desempeño en el manejo de esta pandemia, lo que nos ha puesto en un sitial de privilegio frente a otros destinos del mundo, y bueno, ojalá este renacer del turismo nos encuentre mejor preparados que nunca para recibir esta nueva demanda. Nuestra industria necesita de profesionales cada vez más capacitados, y es por eso que, de mi parte, aliento fuertemente la promoción de la carrera de técnico en gestión turística y hotelera, y le deseo a nuestra universidad todo el éxito en la convocatoria. Así que, arriba y muchas gracias Ricardo y Silvia. Gracias a vos Pablo. Muchas gracias a ti Pablo, muchas gracias a ti, muy buena presentación, y bueno, nuestra propuesta de valor con esta carrera, que como comentaba Pablo, va a formar nuestros futuros técnicos en gestión turística y hotelera, con 500 horas de carrera, van a desarrollar esas habilidades necesarias para afrontar los nuevos tiempos, ojalá ese crecimiento exponencial previsto para el turismo sea una realidad, cuento con eso. La currícula es moderna y ya la vamos a ver, lo adaptamos a la nueva demanda del mercado, y lo chequeamos con el mercado, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, ya no hay tiempo para formarlos, tienen que venir con ciertas habilidades para poder gestionar rápidamente, con nuestro enfoque de aprender haciendo, y con acuerdos para hacer prácticas con operadores del mercado. Déjenme mostrarles rápidamente la currícula, donde tiene como sustento de administración o gestión específica, lo que es gestión y administración de empresas, y gestión y supervisión de capital humano, como bien decía Pablo, es gente atendiendo a gente, así que la gestión y supervisión de capital humano es clave. Duro con el marketing y con el marketing digital, fundamentos obviamente, gestión de marketing de servicios, para entender toda la lógica de diseño del servicio, de hospitalidad, de productos turísticos, de la experiencia punta a punta del turista, visitante y demás. Y marketing digital y publicidad turística, turística como forma de ser competitivo en el mercado, Excel para todos, y después están las materias duras de turismo, como es economía y organización del turismo, geografía turística y patrimonio cultural, y organización y gestión de destinos. Ahí lo que ven ustedes, en el posicionamiento de los distintos semestres, esto es un constructo, vamos construyendo el conocimiento y vamos agregando sobre una lógica de aprendizaje acumulativo, vamos a hablar bastante de operaciones de servicios, y de la gestión de la experiencia del cliente, y el taller de liderazgo y trabajo en equipo también, que se hace clave. Adicionalmente, para complementar y completar la carrera, dos temas importantes, que mencionaba hoy Pablo, la gestión hotelera y la contable, administrativo contable, que debe llevarse, y la gestión de precios y revenue management, como una de esas técnicas y estrategias claves para el negocio, y específica del negocio, que requiere del conocimiento para manejarlo con cierta habilidad. Y tenemos previsto una materia electiva, y ahí dentro de las electivas, las opciones que normalmente se ofrecen, es organización de eventos y relaciones públicas, gestión de alimentos y bebidas, gestión comercial, y comunicaciones integradas en marketing. Damos paso a Karin Rutin, a quien le agradecemos, ¿escribí bien el nombre? Sí, Karin Rutin, sí, que Rutin, perfecto, que sos ejecutiva comercial de MSC, y Silvia te presenta un poquito más, y el espacio es tuyo. Karin es una graduada nuestra, de la carrera, que es joven, y tiene mucha experiencia en el rubro, ahora hace un año y medio, que está trabajando en esta compañía, compañía de cruceros, estábamos el otro día hablando de la cantidad de cruceros que hay, y la cantidad de cruceros que están funcionando en este momento, así que todo un desafío, entrar a trabajar en una compañía de cruceros, y de repente en marzo se viene todo esto, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces ahora? ¿Cuál es tu trabajo específico? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, la idea es que ya les cuente un poco cómo les resultó la carrera, les presentamos también la carrera nueva, para que viera todo lo que habíamos cambiado, porque realmente para nosotros son transformaciones muy grandes y muy profundas, y bueno, los dejo con ella, que les va a contar sobre su experiencia. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la instancia, y que me permitan dar mi testimonio como egresada de la carrera. Quiero admitir que no conozco a Maximiliano, pero cuando él dijo todo lo que sintió como graduado, dije, ahora cuando diga lo mío van a pensar que le copié todo lo que dijo, pero me sentí totalmente identificada con lo que dijo él, así que bueno, es bueno saber que todos sentimos lo mismo una vez que somos egresados respecto de la universidad y la carrera. Bueno, yo egresé de la carrera de técnico en gerencia turística, como dijeron antes, tenía otro nombre, en el 2014, y me encanta todo el planteo de lo práctico, porque fue uno de los motivos por el cual yo elegí la carrera, me acuerdo que yo quería algo práctico, algo técnico, no me interesaban las carreras en ese momento de tres, cuatro años de duración, así que bueno, investigué un poco sobre las posibilidades y elegí la universidad por el programa, por las materias, también tengo que confesar, en ese momento yo me estaba pagando la carrera, la facilidad de pagos y las fecas que me dio la universidad también fue uno de los motivos por el cual elegí esta carrera, y bueno, lo que a mí siempre me gusta destacar, es más, hay un video mío en YouTube dando mi testimonio también de la universidad que si lo escuchan voy a decir exactamente lo mismo, lo que a mí me encanta remarcar es que todos los profesores que enseñan las materias que están en el curso son profesores que están dentro del rubro y eso es sumamente importante, bueno, estaban Fernando Cambón y Oscar Iroldi que son referentes y fueron profesores míos que los dos me aprobaron con 100, no mentira, y bueno, es realmente importante porque como dije en el video, aprendes de la experiencia del otro, te traen casos que no es el mismo que está en el libro, te traen el caso práctico que viven en el día a día y es así realmente la forma y lo que más me gustó la manera de aprender esta carrera, también te da un pantallazo de todos los rubros, me acuerdo que aprendí en la agencia de viajes, aerolíneas, hice un curso de GDS que para las aerolíneas es súper importante y me reayudó cuando yo trabajé en la aerolínea, te vas con todas las herramientas, si bien la industria de turismo, como ya dijeron, es una industria muy dinámica, muy cambiante y hay muchas cosas que las aprendés en el día a día como cualquier otra carrera, en tu trabajo, de esta carrera particular te vas con muchas herramientas para afrontar y adaptarte a ese día mismo, me acuerdo que lo simple que puedes llegar a ser tenés que presentar el trabajo de lo obligatorio tal fecha, tenés plazo, corres a tu contrarreloj, tenés que presentarlo, trabajar en equipo, en cualquier trabajo, especialmente en mi rubro también, trabajás con muchos tipos de personas distintos, entonces trabajar en equipo te vas adaptando, vas escuchando a la otra persona y creo que la modalidad de trabajo que tiene la universidad te da todas esas herramientas para después enfrentarte en el trabajo mucho más canchero, por decirlo así. Y a ver, que me anoté unas cositas que no me quería olvidar, bueno, como bien dijeron todos, es un año bastante duro, particularmente para el sector de turismo y esto en realidad es algo que me gustaría decirlo para los que están interesados en la carrera, yo tuve la posibilidad de trabajar en una agencia de viajes, en una aerolínea y ahora estoy trabajando en cruceros y es una industria muy gratificante, sea donde sea, ahora si me preguntás cuál fue el sector que más te gustó, la verdad que todos me gustan, hay un montón para aprender y para desarrollar ahí y que no se desmotiven por este año particular que todos queremos borrar del calendario, como dijo Pablo va a crecer esto al mil por ciento una vez que se apruebe la vacuna y vuelve a toda la normalidad y hay mucho por crecer y desarrollar. Así que bueno, no sé si tienen algún otro duda o algo que les quiera comentar. Capaz Karen que les podés contar un poquito qué es lo que haces hoy porque vos estás trabajando, seguís trabajando y qué es un poquito lo que estás haciendo hoy. Perfecto, yo hace un año y medio que trabajo en MCC Cruceros, acá en Uruguay no hay una oficina de venta directa al cliente, o sea, si un pasajero quiere comprar un crucero no hay una oficina de MCC, lo tiene que comprar a través de las agencias de viaje. Yo soy la única persona de MCC en Uruguay, soy ejecutiva comercial, yo trabajo con las agencias de viaje, yo los capacito, les explico las nuevas rutas, les envío promociones, los capacitos de sistemas, si tienen algún inconveniente yo se los soluciono, también hace tres meses que fue bastante un desafío en plena pandemia me dieron los mercados de Bolivia y Paraguay, estamos trabajando a distancia también, sabemos que ahora nos adaptamos y podemos trabajar mucho a distancia, no es necesario tanto la visita presencial, pero bueno, yo trabajo con las agencias de viaje y si me preguntan ahora qué estoy haciendo, obviamente estoy trabajando con las agencias de viaje, reprogramando sus cruceros, viendo los problemas puntuales de cada uno, pero bueno, es un desafío y me parece que está bueno que yo proponga esto, que para las próximas carreras que hagan como taller, un taller cortito que te ayude a cómo enfrentar las crisis, porque obviamente no digo pandemia porque ojalá no haya ninguna pandemia nunca más en la historia de la vida, pero me parece que está bueno, yo como cualquier otra persona que trabaja en otro sector, pero particularmente en mi rubro, nos desayunamos con esto que cómo lo solucionamos, las compañías ahora están adoptando mucha flexibilidad que antes eran súper estrictas, antes si un pasajero me quería pedir cambiar un nombre yo le iba a decir no, me tenés que pagar una multa y ahora tenemos que flexibilizar un poco y creo que está bueno aunque sea no una materia, pero capaz que un taller corto o que te dé herramientas o cómo actuar frente a posibles crisis, posibles problemas que me parece que también es fundamental y ahora me di cuenta que es necesario también. Eso está pensado, Karen, en la materia organización de eventos y relaciones públicas hay todo un módulo que tiene que ver con el manejo de crisis, justamente. Entonces hago la carrera de nuevo. No, y otra cosa que me olvidé de contar que como bien ustedes plantearon ahora es una carrera nueva con más materias y estuve viendo el programa y Silvia me preguntó decime qué a vos te gustaría, qué materia te gustaría haber tenido. Me encanta, o sea, me encantaría, es más, si me dejan hacer solo la materia de marketing digital no me enojo, así aprendo de nuevo. No, pero me parece fundamental en turismo el primer interés que tiene el pasajero es cuando ve una foto o un video de esa playa paradisíaca que nos vuelve locos a todos. Entonces creo que es importantísimo más en nuestro rubro que se dé un enfoque y que se dedique una materia específica especialmente en eso. También lo otro que me parece buenísimo que se enfoque en Excel puntual más en este sector. Nosotros creo que cualquier sector ya sea agencia de viajes, aerolínea, cruceros, lo que sea, manipulamos un montón de datos de pasajeros utilizando planillas de Excel y capaz que otra persona dice, bueno, no es tan necesario pero nuestro sector es súper importante y me parece que está buenísimo que hayan cambiado en vez de que sea tan generalizado como informática ahora esté especializado en Excel porque lo utiliza cualquier persona que trabaja en este rubro. Así que esas eran dos cositas que también quería mencionar. Felicitaciones por eso, por esos cambios. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Karen. Abrimos un espacio de preguntas si les parece. Había, tenía acá una pregunta que me habían hecho, no sé, porque tengo uno que me escriben directo a mí, que decía, veo que los que hablan, la pregunta en concreto es si puede entrar a la carrera alguien que no tenga ningún tipo de experiencia, porque hoy estuvimos hablando un poco de la gente que también tiene experiencia, que quiere recapacitarse, adaptarse al mundo actual y la pregunta es si puede entrar alguien que no tenga ningún tipo de experiencia en la carrera. O sea, alguien nuevo. Totalmente sí, totalmente sí. la idea es que te damos herramientas para que tengas ventajas competitivas y empleabilidad y ya entres con las habilidades suficientes y que vayas incorporando conocimiento. Todos tenemos un primer semestre, como decimos acá cuando damos clases, todos tenemos una primera experiencia y vamos a tratar que esa primera experiencia también la puedan hacer con operadores del sector y van a tener las herramientas, los ejemplos, tenemos acá profesores con una vastísima experiencia que les va a contar lo que no saben y obviamente no necesitan ser del palo ni tener experiencia en el palo para estudiar turismo. O sea, son bienvenidos, el negocio de hospitalidad es absolutamente fascinante, es gestión de la experiencia, atención, experiencia del visitante, del cliente y nada, no necesitan ser del palo. Esa era la pregunta. Sí, esa en realidad fue la única pregunta que recibí y bueno. De los presentes, ¿alguna duda o algo que quieran aportar, sumar? Fernando, ¿qué te pareció? Oscar, Gabriel, ustedes son los que saben. Gracias, gracias Ricardo, gracias a todos. Miren esta imagen de Quino. A ver, te dejo compartir. Mafalda gritando me quiero bajar del terreno. Bueno, eso fue lo que pasó en el turismo. Me quiero bajar y el mundo se paró. Y cuando se paró, vaya que se paró. Se paró de una manera como nunca en ningún tipo de actividad y con el tema de la globalidad esto va a empezar a funcionar de a poco. O sea, esa traslación va a demorar un poco más la rotación. Pero hay que estar preparados para esos cambios, como decía Pablo y como decías Ricardo, estamos tratando de que en la nueva realidad, que yo le llamo buena normalidad, tengamos profesionales, tengamos técnicos en toda el área de lo que es el turismo preparados. Tanto para la contingencia, porque realmente ahí lo que nadie te dice es quién solucionó los problemas. La gente compró productos por internet, pero quién se los solucionó. el profesional, el idóneo, el que está detrás de toda esa imaginaria. Va a haber cambios muchísimos, cambios en informática, digitalmente, en un montón de procesos hoteleros, cambios sanitarios también, nos tendremos que también tener una materia que diga protocolos sanitarios, para tener ese todo tema consular también en mano. O sea, un gran desafío que estamos invitando a que hagan esta carrera y muy buena la visión esa de la gente que ya está en turismo que tenga que renovarse. Eso también es un gran desafío para nuestra universidad y siempre lo va a estar con brazos sabidurados. Gracias, Fernando, notable. Bueno, muchas gracias para todos. Ahí está, cerra tú. Muchas gracias para todos, cualquier duda, si quieren saber algo, lo que quieran, estamos por acá, contamos con ustedes, y bueno, a seguir trabajando en equipo y ojalá que nos dé el resultado que esperamos y que le pueda ser útil a la sociedad, sobre todo a nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.